MESA POLÍTICA Amigos de Otra Mirada, estamos nuevamente aquí en Otra Mirada TV para un nuevo programa de Mesa Política. En esta oportunidad, el que habla Nicolás Lynch va a entrevistar al politólogo argentino, al destacado politólogo argentino Atilio Borón, que nos está visitando en la ciudad de Lima. A Atilio, el tema que queríamos tratar contigo hoy día es la crisis de los llamados gobiernos progresistas, por ponerles un nombre, y la ofensiva de la derecha en América Latina. ¿Tú coincides en que hay una crisis y existe esa ofensiva? ¿Cuáles son las características? Sí, evidentemente que hay una crisis, negarlo sería una necesidad mayúscula, ¿verdad? Porque, francamente, es indudable de que el impulso inicial que venía desde finales del siglo XX, ¿verdad? Comienza, si tú quieres, arbitrariamente con el triunfo de Chávez en la elección de diciembre del 98, ese impulso ahora se ha prácticamente estancado. Y en algunos casos ha habido un retroceso. El caso argentino, de manera muy clara, ¿verdad? Estamos viendo lo que está pasando en Brasil, en donde ahí ya se trata de una operación ilegal e ilegítima, ¿verdad? El caso argentino fue una victoria electoral indiscutible, ¿verdad? Pero aún en los casos donde siguen estos gobiernos, la dinámica expansiva, movilizadora... Ya no es la misma, ¿no? No, no, no es la misma. Claro, pasa que también ha cambiado mucho el contexto internacional, ¿verdad? Creo que es un dato muy importante. Una cosa es esa expansión en el momento del auge de los precios de las commodities latinoamericanas y otra cosa es un momento de recesión muy fuerte, ¿verdad? O de caída de esos precios. Aunque yo quiero decir que todos los países experimentaron el auge, pero no todos hicieron los gobiernos... Claro, no todos hicieron reformas progresistas, en el caso del Perú. También hubo Perú, digamos, o lo tienen en Colombia, o lo tienen en México, pero el auge... Digo eso para dejar de lado cualquier explicación economicista del Senado. Causal, digamos. Claro, no fue cuestión solamente del auge. Que ayudó, obviamente. Pero además hubo una cosa, que fue la simultánea aparición de una serie de líderes políticos muy importantes en América Latina que aparecieron en un plazo de 4, 5 o 6 años, digamos. Tienes a Chávez, tienes a Lula, tienes a Kirchner, tienes a Cristina, tienes a Evo, tienes a Correa, tienes a Lugo. Todos que aparecen en un momento... Y de alguna manera es una rebelión popular también contra estas famosas, entre comillas, transiciones a la democracia, ¿no? Claro, claro. Que por un lado daban algunas libertades, pero por otro lado ajustaban económicamente, ¿no? Claro, la desgracia de América, una de las tantas que hemos tenido en nuestra historia, ¿no, Nicolás? Es que nosotros volvemos a la democracia, ¿verdad? En los años 80. El primer país que retorna, hay que decirlo, que es Perú, ¿verdad? Perú es el primer país que avanza en la recuperación democrática, después viene Argentina, después así. Nos toca la época de la crisis de la deuda. Claro, en los 80. En los 80, donde estos países tenían un margen de manera mínima para hacer política social. Entonces, bueno, yo creo que la ola progresista tiene que ver con esa frustración ante las promesas incumplidas de la democracia, pero también tiene que ver con los estragos que hizo el neoliberalismo en otros países, ¿verdad? Claro, claro. Que han sido tremendos. Entonces, bueno, ahora, claro, ese impulso se ha modificado, ya no tiene la fuerza de antes, estamos en una situación diferente. Evidentemente hay un imperio que se vuelve sobre América Latina porque reconoce que en el contexto internacional recuperar el control de América Latina es un dato enorme. Muy importante, ¿no? Sí, porque están perdiendo terreno en Asia, están perdiendo terreno en Europa, ¿verdad? Hay rivales muy poderosos como Rusia y China que emergen así y que provocan la preocupación del Departamento de Estado, del Pentágono, tú los ves en los documentos de ellos, ¿no? Como hablan, ya definen a Rusia como el enemigo, con un uso de un lenguaje que hacía mucho tiempo no se utilizaba. Claro, nos recuerda a la Guerra Fría, ¿no? Nos recuerda. Pero, digamos, en este contexto, ¿qué error ves tú del populismo, de la izquierda, de estos llamados gobiernos progresistas y cuál es el punto sobre el cual arma su ofensiva a la derecha? Mira, yo creo que estos gobiernos, creo que lo que les pasó fue que probablemente no avanzaron con profundidad en toda una serie de temas que tendrían que haber ido más rápido, ¿no? Es cierto que esto se dice muy fácil, otra cosa es llevar adelante esos programas, ¿verdad? O sea, muchas veces se ha hablado de la necesidad de salir del capitalismo o incluso salirse del neoliberalismo, pero bueno, hay una constelación de fuerzas locales. Porque no es lo mismo, ¿no? Salir del neoliberalismo y salir del capitalismo. No, 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 son dos cosas. Hay que aclarar eso. Ya salir del neoliberalismo es una tarea inmensa, ¿verdad? Inmensa, claro, como se ha demostrado. Que incluso en los países que más avanzaron en esto, toma el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que es la tríada que fue más adelante en materia de garantización de derechos, constituciones garantistas y muy democráticas, etcétera, aún en esos casos, digamos, la salida del neoliberalismo todavía está por completarse. Ni, digamos, las experiencias como Brasil, Argentina, Uruguay, en donde yo creo que todavía aún con estos gobiernos como Lula, Dilma, Néstor, Cristina, Tabaré, Pepe Mujica, aún en esos casos, la matriz fundamental del neoliberalismo permaneció ahí. Y continúan siendo gobiernos basados en la exportación de materias primas también. Y, señor, y con un papel reducido del Estado, si bien se amplió, no cabe ninguna duda, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, pero aún así menos de lo que debería, ¿verdad? Pero sin embargo hay una paradoja, ¿no? Brasil, tú mencionas Brasil, Argentina, Uruguay, son países que tienen grandes movimientos populares y sociedades organizadas bastante fuertes. Incluso, si tomamos históricamente el tema, más fuertes que en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. O sea, y a pesar de esta contraofensiva derechista, de estas derrotas electorales, son sociedades que demuestran su vitalidad en las calles todavía, ¿no? Sí. Que te diría incluso más que en esta de Venezuela de Maduro, ¿no? Sí, yo creo que sí, que evidentemente hay una presencia popular muy fuerte. Pero bueno, lo que pasó fue que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, hubo una concepción económica que minimizó cierto tipo de problemas, por ejemplo, el tema de la inflación, y se detuvo frente a lo que era una barrera fundamental que había que superar, que era el hecho de que tú en un país como la Argentina tienes que hay un puñado de 50 empresas que controlan totalmente el ingreso de dólares al país. Y son ellas las que dicen si va a haber dólares o no va a haber dólares para sostener un proceso de industrialización. Pero controlaron de alguna manera el cambio, ¿no? Pero no a las empresas. Controlaron el cambio, pero no a las empresas. Entonces, de repente, cuando esas empresas, por distintos motivos, decidieron que no largaban dólares al mercado, el mercado queda seco de dólares y el gobierno tiene que acudir a una política fuertemente recesionista, ¿verdad? El famoso cepo cambiario, ¿verdad? Prohibir, hacer grandes obstáculos para las importaciones a los efectos de evitar que la balanza de pago se le fuera al demonio. Y eso... Digamos, por un lado tienes este tema, dices tú que las reformas no avanzaron lo suficiente. Sí. Pero, por otro lado, un tema que levanta mucho a la derecha es el tema de la corrupción, ¿no? Lo levanta en el Brasil, lo levanta en Argentina, quizás en el Uruguay un poco menos. ¿Ves que esto es un tema real? ¿Es un tema inventado? No, no, no. Yo creo que, mira, primero yo diría lo siguiente. La corrupción es un tema universal. Yo digo, hay corrupción en la derecha. Que atraviesa a regímenes políticos, digamos. Mira, esto lo dijo Maquiavelo hace más de 500 años cuando hace una broma, mejor dicho, una humorada en El Príncipe, cuando dice, voy a hablar de los principados adquiridos por fortuna, los adquiridos por la virtud de su gobernante, y del principado eclesiástico. Hablando del Vaticano, no me voy a ocupar porque de él se preocupa Dios. Dando a entender que toda la problemática esta... Oye, si el Papa Francisco está combatiendo la corrupción de la mafia calabresa en el banco del Vaticano, ¿cómo no va a haber corrupción en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Chile, que siempre se había puesto como modelo donde no había corrupción y ahora cuando se ha destapado la olla lo que parece son cosas escandalosas? Digo, es un problema real. Yo creo que, pero de todas maneras, hay algo así que marca diferencia entre países. El énfasis con el cual se combate la corrupción. Y en ese sentido, Bolivia y Ecuador son países líderes, que fueron los países donde más fuertemente combatieron y con más eficacia la corrupción. En Venezuela, uno de los gravísimos problemas fue que el combate a la corrupción fue muy, muy débil. Y en la Argentina y en Brasil no hubo prácticamente un combate a la corrupción. Un poco se pensó de que eran manifestaciones puntuales, aisladas, y de repente cuando se cambia el gobierno empiezas a ver de que realmente hay mucho más corrupción de lo que te temías. ¿Y cómo ves tú la posibilidad inmediata, digamos, de los gobiernos que existen, Venezuela, Bolivia, Ecuador, de los países donde los gobiernos progresistas han perdido, como el caso de Argentina, quizás suceda en pocos días en el Brasil, etc. ¿Ves tú la posibilidad de una vuelta de los gobiernos populares? ¿Ves tú que la ola derechista va a seguir y va incluso a terminar con las experiencias de Venezuela, Bolivia, Ecuador? ¿Cómo es el mediano plazo, digamos? Mira, es difícil decir, pero yo digo lo siguiente. En Ecuador hoy el candidato, cualquiera de los dos candidatos llamado a suceder a Correa, le saca 25 puntos de ventaja al mejor candidato a la derecha para las elecciones de febrero del año próximo. Daría la impresión de que en Ecuador va a haber continuidad en el proceso de cambio. Por supuesto, con un ritmo más lento que antes, sin la conducción tan vigorosa de Correa, pero va a estar. En Bolivia no tiene rivales el más. Realmente no lo tiene. A pesar de la derrota del plebiscito. No, pero la derrota fue una cosa muy puntual, en donde se cometió un error de cálculo político muy elemental, pero que de todas maneras Evo sigue teniendo la gran mayoría del apoyo popular. Y sobre todo que la derecha no tiene figuras. No tiene ni siquiera un Macri. Te das cuenta que eso podría ayudar. No tiene ni siquiera un Macri. Entonces, ¿cuál es el escenario? Yo digo, en Ecuador van a seguir, me parece, en Bolivia van a seguir, en Brasil, candidatos para el 2018, está ganando lejos la carrera Lula. Van a tratar de acabar con Lula a acomodar el lugar. Pero si hubiera elecciones, Lula va en punta lejos. Duplica la intención de voto de Aesio Neves. Entonces, ¿y el neoliberalismo? ¿Qué puede ofrecer a estos países? Ya lo hemos visto. En Venezuela la situación es complicadísima. En Venezuela la situación es complicadísima. Yo diría que en Venezuela está una moneda tirada al aire. Es la situación más complicada de la región. Porque Venezuela tiene la maldición de tener el petróleo. Claro. Si tú tienes la mayor reserva petrolífera del mundo, bueno, todos los aparatos de inteligencia americana están descontados. Claro, totalmente. Y errores porque, evidentemente, la muerte de Chávez deja un vacío enorme desde el punto de vista del liderazgo político. Desde el liderazgo. Digo, no hay quien lo reemplace a Chávez. Es decir, tampoco hay que ensañarse con Maduro. El Nicolás está haciendo lo más que puede. Pero detrás de una figura gigantesca como la de Chávez, que además tenía una visión de largo plazo, capacidad de articular consenso, etcétera, Maduro se encuentra en una situación muy difícil. Pero, tengamos cuidado porque en las últimas semanas ha habido una cierta reversión del deterioro económico y a mí no me sorprendería de que se produjera lo siguiente, derrota de un referéndum revocatorio de Maduro, pero en elecciones presidenciales triunfo de un candidato chavista. Eso es interesante y hay que pensarlo. Entonces, yo diría, estamos muy lejos de decir se ha terminado el ciclo. ¿Te acuerdas cuando en los 90 nos decía Fukuyama, se acabó la historia, se acabó? Claro, es todavía una cosa de viene y va. Todavía sí. Y para terminar con la Argentina, con tu país, Atilio, ¿cómo ves tú? Porque uno lee los periódicos y los periódicos parece que votan fuego todos los días. Bueno, los periódicos forman parte básicamente de un tripo de reaccionarios muy fuertes en nuestros países que creo que también se da acá en el Perú y en Brasil que es oligarquía mediática, poder judicial ¿verdad? Y legisladores, ¿verdad? Y eso digamos de alguna manera determina que haya una campaña de blindaje a la corrupción del gobierno de Macri. Oye, Macri en cualquier otro país si no estaría preso habría ya renunciado. Están descubriendo corruptelas horrorosas. Están los Panamá papers y están en todas partes. La vicepresidenta aparece con 50, 80 mil dólares en su casa más medio millón de pesos y no sabe de dónde viene pero el blindaje mediático es muy importante y además a Estados Unidos le otorga una importancia decisiva a la Argentina. Por algo se viene Obama a los tres meses de gobierno en un gesto absolutamente inédito. Ningún presidente de Estados Unidos visita a otro por lo menos hasta que haya cumplido un primer año o por lo menos seis o ocho meses de mandato. Tal vez la única excepción a veces con México pero con Argentina el hombre se vino a los tres meses ¿por qué? Porque se dio cuenta de que Uribe ha entrado en su caso. Bueno, Macri podría hacer ese ariete en contra de Maduro que Estados Unidos necesitaba. ¿Pero tú crees que Macri terminará su periodo? Mira, yo creo que tiene una prueba de fuego de acá a marzo del año próximo. Si transcurre esa prueba de fuego bien evidentemente termina su periodo y si no podemos tener un salto al vacío porque cuando mira qué es lo que puede venir lo que puede venir es igual o peor así que estamos en la mano de Dios. Bueno, Atilio, muchas gracias por tenerte acá en Otra Mirada ojalá puedas estar nuevamente en Lima pronto. Estaré, creo que en marzo abril vuelvo ya con más tiempo. Ojalá. Amigos, ha sido nuevamente nuestra mesa política y los esperamos para la próxima oportunidad en que transmitiremos otra entrevista. Muchas gracias.